Módulo Evaluación de Calidad de Aguas Unidad 4 Evaluación de la Calidad de Aguas En este módulo se describirá las evaluaciones en general desde las evaluaciones rápidas evaluaciones multicriterio evaluaciones basadas en los índices de calidad de aguas la clasificación de la calidad del agua componentes de la agua subterránea Evaluación rápida de la calidad del agua utilizando macroinvertebral Los primeros intentos para usar los organismos vivos para medir el grado de deterioro de los cuerpos de agua cociente estuvieron dirigidos a detectar la contaminación orgánica de las aguas que fue durante mucho tiempo el principal factor de perturbación así comenzaron a desarrollarse listas de especies presentes en sitios con diferentes grados de alteración con esta lista se construyeron diversos esquemas que agruparon las especies por categorías y éstas se asociaron a condiciones con distintos grados de contaminación orgánica Por otro lado, el uso de bioindicadores como herramienta para conocer la calidad del agua simplifica en gran medida las actividades de campo y laboratorio ya que su aplicación sólo requiere de la identificación y cuantificación de los organismos basándose en índices de diversidad ajustados a intervalos que califican la calidad del agua Importancia ecológica de los macroinvertebrados Los macroinvertebrados son considerados un eslabón importante en la cadena trófica especialmente para peces Debido a la abundancia de los macroinvertebrados bénticos en la cadena alimenticia acuática, ellos juegan un papel crítico en el flujo natural de energía y nutrientes Al morir, los macroinvertebrados bénticos se descomponen dejando atrás nutrientes que son aprovechados por plantas acuáticas y otros organismos que pertenecen a la carga Ventajas del uso de macroinvertebrados acuáticos Son abundantes, de amplia distribución y relativamente fáciles de colectar Son sedentarios en su mayoría por tanto se reflejan las condiciones locales relativamente fáciles de identificar si se comparan con otros grupos como las bacterias y virus, entre otros Presentan los efectos de las variaciones ambientales de corto tiempo Proporcionan información para integrar efectos acumulativos Poseen ciclos de vida largos Son apreciables a simple vista Se pueden cultivar en el laboratorio Responden rápidamente a los tensores ambientales Varían poco genéticamente Aquí se pueden observar los distintos órdenes de los macroinvertebrados que se tienen los del orden plecóptera El orden lepidóctera El orden icolóctera donde describen las especies donde describen las especies los medios ambientes donde se desozoyan sus características el ciclo de vida Megalóctera 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 Díptera Aquí por ejemplo indican que este orden tolera todo tipo de aguas se encuentran en diversos hábitats ciclos cortos El proceso de recolección es muy cuidadoso y desarrollado por expertos los cuales posteriormente los llegan a los laboratorios para su respectiva clasificación y o determinación del número de invertebrados posteriormente lo que se hace es la identificación a nivel de familia y orden Índices viáticos Los índices viáticos sustituyen progresivamente a las medidas de diversidad y con ellos se denueva el uso de las técnicas cualitativas en la reivindicación En estos índices se integran los conceptos de desaprobidad y el de diversidad pero con la ventaja añadida de tomar en cuenta la composición y adaptividad de las taxis La presencia o ausencia de un taxón y o su abundancia se pondrá de acuerdo a la sensibilidad que presenta el factor de perturbación que se quiera valorar estos índices han tenido una gran acogida en Europa En la tabla 1 se muestran las numerosas alternativas desarrolladas en esta región En la tabla se muestran las puntuaciones del índice biótico andino ADI para las familias de macroinvertebrados acuáticos de los andes tropicales distribuidos desde los 2.000 metros sobre el nivel del mar hasta el límite con las nubes perpetuas Se muestra el orden la familia y la puntuación La puntuación hace referencia a la sensibilidad o tolerancia de las condiciones acuáticas en las cuales se pueden desarrollar los macroinvertebrados El índice BNWP Grupo de Trabajo de Control Biológico define a los macroinvertebrados dentónicos aquellos organismos invertebrados que desarrollan alguna fase de su ciclo vital en el medio acuático y cuyo tamaño es superior a los 1.5 a 2 milímetros Haberte insectos moluscos crustáceos turbelarios y anélidos principalmente Por ejemplo las familias más sensibles como lecóptera efenóptera reciben un puntaje de 10 En cambio los más tolerantes a la contaminación como cliteliata reciben una puntuación de 1 La suma de los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje total BMWP el grupo de trabajo de control biológico Puntaje de las familias de macroinvertebrados para obtener el índice BMWP correspondiente al grupo de trabajo de control biológico Como se explicó anteriormente los más sensibles reciben una puntuación de 10 y los más tolerantes 1 Aquí se puede observar un resumen de los órdenes y familias de macroinvertebrados acuáticos y la clasificación obtenida con el índice Un trabajo que se desarrolló en una zona alta zona media y zona baja de un curso de día Se describen el orden las familias el índice obtenido y el número de individuos y el total correspondiente para su respectiva clasificación Clasificación de las aguas Significado ecológico de acuerdo al índice del grupo de trabajo de control biológico BMWP y colores para representaciones cartográficas Se tiene 5 clases La respectiva denominación de la calidad el valor del índice el significado y el color Por ejemplo para la clase 1 la calidad es buena el rango del índice puede ser mayor a 150 o entre 101 y 120 Son clasificados como aguas muy limpias aguas no contaminadas y el color para la representación cartográfica es azul La clase 5 corresponde a la calidad muy crítica con un índice menor a 15 son aguas fuertemente contaminadas situación crítica y el color de la representación cartográfica es el rojo Evaluación multicriterio mediante herramientas SIF El análisis multicriterio es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante el proceso de planificación que permite integrar diferentes criterios de acuerdo a la opinión de actores en un solo marco de análisis para dar una visión integral Sus principios derivan de teoría de matrices Teoría de grafos Teoría de organizaciones Teoría de las decisiones colectivas El análisis multicriterio espacial considera una integración de sistemas de información geográfica más análisis multicriterio Etapas del proceso De análisis multiobjetivo o análisis multicriterio Comienza con la selección de criterios variables y definiciones de factores Generación de la información cartográfica Integración de la información en un sistema de información geográfica y obtención del modelo Validación de los resultados Que se pueda observar un esquema por ejemplo para un mapa de idoneidad de la calidad del agua puede considerarse factores físicos medioambientales sociales económicos a los cuales se les asigna pesos iguales En el caso del factor medioambiental las variables o criterios pueden considerar un ecosistema sensible fuentes de agua agua superficial a los cuales se les asigna la respectiva valoración Aquí se pueden mostrar criterios de evaluación y tendencias de optimización Dentro de esos criterios para la calidad del agua se tiene el pH con optimidad turbidez demanda biológica de oxígeno cloruros coliformes totales a los cuales se le tiene que establecer rangos de concentración Aquí se tiene un algoritmo de la consulta de expertos para determinar los criterios mencionados Tiene una fase preparatoria una fase exploratoria y una fase final En la selección de los criterios según la consulta de expertos Por ejemplo se puede considerar consumo industrial del agua porcentaje de uso del agua carga contaminante como la demanda biológica de oxígeno caída del agua en los cuerpos de sectores valor añadido industrial la huella hídrica verde la huella hídrica azul la huella hídrica gris y a los cuales se les establece el grado de concordancia en la evaluación de los expertos en porcentaje herramientas y software dentro de los más utilizados por ejemplo aquí en Bolivia es el ARGIS puede existir el gelación evaluación evaluación basados en los índices de calidad de aguas la evaluación de la calidad del agua puede ser entendida como la evaluación de su naturaleza química física y biológica en relación con la calidad natural los efectos humanos y sus posibles para simplificar la interpretación de los datos de su monitoreo existen índices de calidad del agua e índices de contaminación los cuales reducen una gran cantidad de parámetros a una expresión simple de fácil interpretación entre técnicos administradores ambientales y el público en general ventajas y limitaciones dentro de las ventajas como herramienta de evaluación de los índices de calidad del agua se tiene que permite mostrar la variación espacial y temporal de la calidad del agua método simple conciso y válido para expresar la importancia de los datos generados regularmente en el laboratorio útiles en la evaluación de la calidad del agua para usos generales permiten a los usuarios una fácil interpretación de los datos pueden identificar tendencias de la calidad del agua y áreas problemáticas permiten priorizar para evaluaciones de calidad del agua más detalladas mejoran la comunicación con el público y aumentan su conciencia sobre las condiciones de calidad del agua ayudan en la definición de prioridades con fines de gestión dentro de sus limitaciones proporcionan un resumen de los datos no proporcionan información completa sobre la calidad del agua no pueden evaluar todos los riesgos presentes en el agua pueden ser subjetivos y sesgados en su formulación no son de aplicación universal debido a las diferentes condiciones ambientales que presentan las cuencas de una región o otra se basan en generalizaciones conceptuales que no son de aplicación universal algunos científicos y estadísticos tienden a rechazar y criticar su metodología lo que afecta la credibilidad de los índices de caída del agua como una herramienta para la gestión ecuaciones de cálculo empleados para la determinación de los índices de caída del agua como se puede observar en un diferente grupo de índices establecidos por los distintos países en el grupo par 4 por ejemplo se tiene el índice ISQA establecido por España que establece una ecuación que considera los siguientes parámetros temperatura demanda química de oxígeno oxígeno disuelto conductividad sólidos suspendidos en el grupo 5 de igual manera el IAP establecido por Brasil y los cuales también establecen diferentes parámetros tal es el caso del índice de sustancias tóxicas y órgano eléctricos parámetros físico químicos y microbiológicos empleados por diferentes índices de caída del agua se tiene por ejemplo los parámetros de oxígeno disuelto pH demanda biológica de oxígeno nitratos coliformes fecales temperatura turbiedad sólidos disueltos o sobre total cárnio mercurio conductividad sólidos suspendidos color nitrógeno total cloruros plomo cromo total arsénico fluoruro manganeso zinc coliformes totales decuó alcalinidad establecidos como indicamos por los distintos países como Estados Unidos la Unión Europea España Brasil Colombia el total de parámetros por ejemplo en el caso de los Estados Unidos ha variado de 9 a 12 en la Unión Europea se tiene 12 parámetros España 5 en Brasil 20 en el caso de Colombia ha variado de 6 a 10 parámetros los cuales son considerados para la clasificación de los índices de calidad de agua pesos relativos asignados a los parámetros que conforman los índices de calidad de agua aquí por ejemplo para el parámetro de oxígeno disuelto el peso relativo establecido por los Estados Unidos fue de 0.17 a 0.109 en el caso de la Unión Europea de 0.114 en el caso de Colombia de 0.25 a 0.21 para el PH de igual manera Estados Unidos estableció un peso relativo de 0.11 a 0.077 en la Unión Europea de 0.029 para el caso de Colombia de 0.17 a 0.08 y así indistintamente para los distintos parámetros clasificación de los índices de calidad de agua en el caso se establecieron 6 códigos y los distintos índices de calidad de agua tal es el caso por ejemplo del ISA NSF que va del código 1 que es de agua de muy mala calidad al código 5 de excelente calidad para el caso para el caso del índice de calidad de inus que va de un código 1 de inaceptable su consumo hasta el código 6 no requiere tratamiento para el consumo y así sucesivamente puede ir desde pésima mala regular buena óptima variables variables y ponderaciones para el caso de 6 variables por ejemplo aquí se observa las variables o parámetros de oxígeno disuelto sólidos suspendidos totales demanda química de oxígeno nitrógeno total conductividad eléctrica pH la ponderación o el peso asignado por ejemplo para el oxígeno disuelto es de 0.17 nitrógeno total 0.17 para el pH es 0.15 que es diferente a los pesos asignados en los anteriores cuadros por los distintos países clasificación de la calidad del agua según los valores que tome el índice de calidad del agua se establece por ejemplo categorías de valores que pueden tomar el indicador en diferentes rangos y su clasificación de la calidad del agua y la respectiva nomenclatura de color que establece la señal de alerta para los rangos de 0.71 a 0.9 por ejemplo es la clasificación aceptable y la señal de alerta de color verde para los rangos de 0.91 a 1 una calificación de la calidad del agua de buena y la señal de alerta azul los índices de calidad son un rendimiento útil para la evaluación de la calidad del agua comparados con los índices aditivos los que se basan en ecuaciones de tipo multiplicativo pueden favorecer la evaluación del riesgo sanitario ya que son más sensibles a variaciones en la calidad del agua y evitan el fenómeno de eclipsamiento que se presenta cuando se calcula un valor satisfactorio aunque uno o varios de los parámetros que conforman el índice presenten alteración los parámetros mayormente empleados en los índices de calidad del agua presentados son el oxígeno disuelto pH demanda biológica de oxígeno los nitratos los coliformes fecales la temperatura la turbiedad sólidos disuelos totales clasificación de la calidad de aguas reglamento en materia de contaminación hídrica de acuerdo al artículo 4 la clasificación general de cuerpos de agua en relación con su aptitud de uso obedece a los siguientes lineamientos clase A aguas naturales de máxima calidad que las habilita como agua potable para consumo humano sin ningún tratamiento previo o con simple desinfección bacteriológica en los casos necesarios verificados por el laboratorio clase B aguas de utilidad general que para consumo humano requieren tratamiento físico y desinfección bacteriológica clase C aguas de utilidad general que para ser habilitadas para consumo humano requieren tratamiento físico químico completo y desinfección bacteriológica clase D aguas de calidad mínima que para consumo humano en los casos extremos de necesidad pública requieren un proceso inicial de presedimentación pues pueden tener una elevada turbidad por elevado contenido de sólidos en suspensión y luego tratamiento físico químico completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y parásitos intestinales estas están mencionadas en el cuadro 1 del anexo A del reglamento en materia de contención hídrica si por ejemplo se tiene esa descripción establecida en el cuadro cuadro 1 del anexo A por ejemplo se tiene 8 órdenes de clasificación los usos y las 4 clases distintas por ejemplo el orden 2 para recreación de contacto primario natación esquí inversión es aplicable para las clases A, B y C pero no es aplicable para la clase D en el caso del orden 5 para abastecimiento industrial es aplicable para todas las clases a diferencia en el orden 1 tiene sus limitaciones porque es para abastecimiento doméstico de agua probable en la mayoría de los casos no es aplicable en las clases D, C y D continuando con lo que es el reglamento en materia de contención hídrica el artículo 6 indica se considera como parámetros básicos los siguientes demanda mediológica de oxígeno demanda química de oxígeno colificales oxígeno disuelto acénico total cadmio cianuros cromo hexavalente fosfato total mercurio plomo aldin clordano dialdin DDT endrin maratión paratión en total son 20 parámetros artículo 7 en la clasificación de los cuerpos de agua se permitirá que hasta 20 de los parámetros especificados en el cuadro A1 superen los valores máximos admisibles indicados para la clase de agua que corresponde asignar al cuerpo con las siguientes limitaciones ninguno de los 20 parámetros puede ser puede pertenecer a los parámetros básicos del artículo 6 el exceso no debe superar el 50% del valor máximo admisible del parámetro aquí por ejemplo en el anexo 3A de la cien se puede observar los valores máximos admisibles de parámetros en cuerpos de agua que es similar al anexo del cuadro A1 del reglamento de materia de contaminación hídrica donde se establece un total de 80 parámetros y los rangos de clasificación de acuerdo a su concentración de clase A clase B clase C y clase D aquí presentamos un informe de análisis correspondiente a muestras de agua donde describen los respectivos protocolos de muestreo la fecha de recepción la fecha de entrega en las determinaciones del informe se tienen los resultados que suponen al código del cliente el código del laboratorio los parámetros establecidos para su determinación la norma utilizada el límite de detección en este caso en partes por millón y el reporte de concentraciones de cuatro muestras de agua esto corresponde al laboratorio espectro lab aquí también se tiene otro reporte de ensayo físico-químico de agua con fines de agua potable del centro de agua asesoramiento ambiental de la universidad mayor de San Simón de igual manera describe los datos referidos a la ubicación geográfica el punto específico del punto de muestreo lugar de muestreo y todo lo que es el protocolo correspondiente al muestreo posteriormente el protocolo correspondiente al transporte donde se establece la fecha de muestreo hora de muestreo fecha de ingreso al laboratorio hora de ingreso al laboratorio fecha de ensayo hora de ensayo fecha de control y los respectivos resultados donde describen los parámetros determinados el método normalizado la técnica el límite de reflexión la concentración obtenida y la norma boliviana correspondiente a agua potable 512 donde describe la diferencia que existe entre la concentración obtenida y la concentración que establece la norma boliviana aquí se tiene el reporte del ensayo mitológico de igual manera con lo que son los protocolos de muestreo y transporte y los respectivos resultados componentes del agua subterráneo especies iónicas mayores cuando una especie iónica se encuentra en concentraciones superiores a un miligrama polito se le conoce o denomina como especie iónica mayor en general esta clasificación se le asigna a un grupo de iones por ejemplo se tienen los cationes sodio potasio calcio magnesio los aniones cloruros bicarbonato carbonatos y sulfatos su alta presencia en el agua se debe a una alta movilidad química es decir alta solubilidad alta tendencia a la absorción alta capacidad de intercambio abundancia relativa balance iónico suponiendo que las especies iónicas mayores predominan en el agua la relación entre cargas positivas y negativas debería tener a ser igual para verificar este supuesto después de un análisis químico se determina el error del balance de cargas eso ocurre cuando el balance iónico no se ajuste es necesario realizar análisis para otro tipo de compuestos con el ánimo de establecer la presencia de especies iónicas que influyen en la composición natural del agua que se escribe por ejemplo la ecuación del balance iónico considerando los principales cationes y los principales aniones constituyentes menores cuando una especie iónica se encuentra en concentraciones entre un miligrama por litro a 0.1 miligrama por litro se le denomina constituyente menor por lo general los constituyentes menores corresponden a especies iónicas de cuatro elementos hieso manganeso flúor borro elementos traza cuando una especie iónica se encuentra en concentraciones menores a 0.1 miligrama por litro se le denomina elementos traza en este grupo pueden encontrarse iones de compuestos metálicos solubles en agua como el aluminio arsénico mercurio plomo cromo zinc elementos reactivos uranio y compuestos orgánicos antropogénicos representación de la composición química la proporción de sustancias en el agua subterránea puede ser presentada mediante diversos tipos de diagramas diagramas de bazas de colines consiste en un diagrama de bazas apiladas cuya altura corresponde a la cantidad de masas reactivas de cada componente iónico mayor se grafica una baza para aniones y otra baza para los cationes la diferencia de alturas entre las bazas permite visualizar si el error del balance iónico es aceptable los resultados de los análisis para distintos pozos se muestran uno al lado del otro diagrama semilogarítmico de Scholler presenta en el eje horizontal a las especies iónicas y en el vertical una escala logarítmica en la que se representan los equivalentes gramos de cada ión el diagrama permite la superposición de los análisis y por lo tanto comparar variaciones de la composición química entre muestras diagramas de Steve está compuesto por cuatro líneas paralelas divididas al medio por una línea perpendicular a la izquierda se presenta la concentración de masas reactivas de cationes a la derecha se presenta las concentraciones de masas reactivas de aniones los resultados de cada análisis se presentan en orden uno debajo del otro diagramas de Hill-Pieter consiste en dos campos triangulares en los que se representan los aniones y los cationes por separado además de un zon en este los valores de cada eje corresponden al porcentaje que representa la especie en la suma total de cationes y aniones en el campo de los cationes se representan el magnesio y el calcio por separado el sódio y el potasio se presentan agrupados en el campo de los aniones se representan el cloruro y el sulfato por separado el carbono inorgánico se presenta agrupado posterior a su ubicación en cada campo los puntos se proyectan hacia el rondo hasta donde se intersectan las líneas de proyección los resultados del diagrama de Hill-Pipper se interpretan conforme al esquema y los datos de la tabla que se presentan considerando en el zombo un total de nueve áreas fases hidroquímicas de Bach los resultados del diagrama de Hill-Pipper pueden ser interpretados con relación a la ubicación espacial del análisis conforme a otro tipo de agrupamiento posterior a ubicar los puntos y con los resultados pueden hallarse relaciones de predominancia química que se denominan fases hidroquímicas diagrama de Durot este diagrama es una modificación de los diagramas de Pipper en el diagrama se ubican los puntos de manera similar al diagrama de Pipper posteriormente estos se proyectan a un cuadrado central y de allí a otro rectángulo aledaño en el que se puede indicar cualquier otra variada como por ejemplo el pH el potencial de oxidación los sólidos totales visueltos mapas de Isolínex permiten la visualización de la variación espacial de una variable hidroquímica específica este tipo de cartografía temática puede construirse para variables generales especies químicas específicas o relaciones iónicas que se puede observar por ejemplo la relación de bicarbonatos y cloruros la concentración de sólidos totales disueltos la concentración de sulfatos en determinada área de muestra en resumen otros diagramas permiten visualizar relaciones de predominancia en la composición química en el agua subterránea y otros permiten representar el cambio espacial de variables hidroquímicas de interés con lo cual hubiéramos concluido esta unidad correspondiente a la evaluación de la calidad de aguas gracias